¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, pues aquí estamos preparando. Ya vamos a ver los concursos. Estamos ya acabando los concursos. Está montada a ver a la reina. Montaremos. Allí están. Dentro de dos días me voy para allá. Y os quiero empezar con la preparación a la cría que vamos a empezar ya. Ya, ya. No vamos a dejarlo para más tiempo ni para más nada. ¿Vale? ¿Cómo empezamos con la preparación a la cría? Pues muy, muy, muy más fácil de lo que os creéis. Mirad. ¿Qué es lo que he hecho? Voy a hacer un pequeño resumen. He cogido todos los machos que me han gustado y los dejo en una aula. De ahí he empezado a sacar, a rellenar. Ahí, 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 ahí. Mirad, qué más intenso. Todos vamos a la planca. Lo que pasa es que están todos pigmentados. Para ir viendo yo la calidad de plumas, lo que yo visando y lo que no. ¿Vale? Lo que no me ha gustado. ¿Por dónde lo visando? A ver, es un pluma corta, pero hay que meterle una berraca ahora que no vea. Ahora os lo voy a explicar. Lo que no me va gustando aquí. Ya hemos hecho varias cribas, con lo cual, míralo, ¿ves? Lo que no me ha gustado por aquí. Esto es lo que no me ha gustado. Lo voy ya quitando del medio. Tanto macho como hembra, lo voy quitando por aquí. Lo que hay que hacer por ahí es un nevado. Pero mirad, los nevados iguales. Mira que es nevado. Yo ya hago mi selección. Mira que es nevado. Lo bueno, no. Mi nevado es para que se vea bien. Mira qué cosa, mira que nevado. Mío pigmentado. Una manchilla atrás, mira. Porque este... Este da unos pepinos de pájaros que los flipáis. Que está un poquito de esto. No pasa nada. Yo, cada uno, se les hace su selección. ¡Eh! ¡Ojo! Tened una cosa muy en cuenta. Que todavía los pájaros de concurso no han venido, ¿eh? Que hay que darle un huequecito, mirad. Mira que nevado. Más o menos la calidad que yo voy sacando. O lo que yo voy buscando. Que este pájaro, o este pájaro, o aquel de referencia. O este, pero con menos plumas. Mirad. Mira que nevado. Con menos plumas, ¿vale? Para que sepamos, al menos, lo que voy a explicar. Voy a echar aquí los... Roo Intenso. Roo Nevado. Y Marfil y algunos que se me pasen por ahí, ¿vale? Y marfiles. Mira que marfil. Y yo voy sacando mi línea de pájaro. Como mi amigo, el valenciano, cabezones. Que dije que no le gustan los cabezones. Pues ahí lo lleva. Ahora vamos a ver el campeonato de España, a ver cómo va. Mi amigo... Mi amigo, que para mí es un maestro, pero bueno. Para mí lo sigue haciendo. Mira este de aquí. Mira este por aquí. Este por ejemplo, este rojo. Este rojo nevado. Voy a meterle una hembra un poquito. Pero mira. Voy controlando mucho lo que es la cabeza. Si os fijáis, eso es mucha cliva en la cabeza. Mucha, mucha, mucha cliva, ¿eh? Ojo. Después de aquí, quitaré paro, ¿eh? Porque vienen los de concurso. Por ejemplo, esta Nifunifá. Ese Nifunifá. Eso va fuera. Eso, si no me convence lo que me dan, va fuera. Pero paro que me aporten. Ya... Aquí intenso. Pues mirad. Estos paritos intensos que yo tengo por aquí. A ver. Voy a enseñar porque es que esto aquí os gusta un poquito. Mirad. Mirad que intenso. A ver. Por ahí intenso. A ver. Todos estos son robo a la blanca, ¿eh? Esto es un poquito más intenso. Este no me convence. Este no me convence. Este no me convence. Este... Este es un pepinazo. Este es un pepinazo. Este es un pepinazo. Mirad. A ver. Está dando eso. Pero mirad que robo a la blanca. ¿Lo veis? Me subió un pluma. Ahora veréis lo que voy haciendo. Porque es que se le ve. No sé si lo grabaré o no lo grabaré. Mirad este de aquí. Una intensidad espectacular. En fin. Mirad esto. Mirad esto. Después para que diga la fórmula campeona de falta, ¿vale? La alimentación. En próximos vídeos diré lo que le he hecho aquí. Y cada uno que sea. Pues bueno. Vamos a empezar con los robo intentos. Mirad. Tengo siempre hembras de sobra. Todavía no han venido los paros de concurso. Vamos a ponerlo esto aquí. Que no va a molestar. Con lo cual aquí hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro huecos. Más dos que quitaré. Seis o siete de concurso. De los veinte. Algunos lo cederé. Otros lo regalaré. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con ese caso. ¿Vale? Yo voy a decir. Como yo voy a empezar. Voy a poner tres o cuatro. Igual. ¿Vale? Paro. Nevado. Cabezón perdido. Porque esto es un cabezón. Nevado. Pues ahora que vamos a buscarle. Una hembra nevada. Nevado o semintensa. Con mucha cabeza. Pequeñita. ¿Vale? Venga. Vamos a empezar a buscarla. Me tiras un ratito. Y a buscar. Acuera. No vale. Venga. Vamos a buscarla. Por aquí hay que buscar. Vamos a buscar. Por aquí hay que buscar, la verdad. Vamos a buscar la verdad. La verdad. Vamos a buscarla aquí. Sí. Mira aquella Esta de ahí Esta de ahí Mira Esta de aquí Una nevada de pluma pequeña Una hembra muy sana Acá Yo no miro niña Yo busco paro Pues miro ahí Y por ahí Estos modos ¿Vale? Y por ahí La pareja es muy buena Ahí dice que es el macho y dice que es la hembra Vamos a buscar otro gafo Paro intenso Muy intenso ¿Vale? Intenso Muy intenso Con cabeza grande Que es lo que me interesa Paro muy intenso Vamos con una para Poyúa de cabeza Poyúa Mira Para grande Mira esta de aquí Esta es una monstruosidad Esta de aquí Una hembra Vamos a echarla aquí Vamos a ver Una hembra espectacular con pulmere Con este paro Con este paro Intermedio Lo veo No Por fin Y algo que feo Un rola blanca Muy intenso ¿Vale? Vamos en otro caso Un paro intermedio Después lo voy a hacer con lo nevado ¿Vale? Intermedio de pluma Que este es muy bueno de pluma Mira Buena cabeza Buena disposición Una intensidad Espectacular Vamos a echarle Vamos a echarle un pajarito Una pajarita Un poquito De más cabezas Y de pluma intermedia Vamos a buscarlo Que hay que tener pájaros Se echa lo que se puede Vamos a ver También de sobreaño ¿Eh? Porque es que Lo que pasa Que aquí se ve la ropa De sobreaño Vamos a ver Yo me gusta Esta de sobreaño Esta de sobreaño ¿Por qué cabeza? Lo veo, ¿no? La clase de torta cabeza Que tiene Vamos a cogerla Esta de aquí Ahora super mega sana Vamos a echarle aquí A ver Y empiezo a comparar La comida Ahora se la pongo No os preocupéis Mira Esto es una muy buena pareja ¿Lo veis? La pluma Pluma intermedia Pluma intermedia Vamos a empezar También voy a hacer Algunas parejitas Con los nevados ¿Vale? Pero que más o menos Para que sepáis Puedo hacer otra más Para que más o menos Lo veáis Este es padre Mira Este es un cabezón Esto es por equipo Que va a salir Una rubina Es un rubino Mira Para impresionantemente Impresionante Todo esto es tanto Con la fórmula campeón ¿Eh? Para que veáis Los rojos que salen Venga Ahí Vamos a meterle Cabeza con cabeza Cabezón Nevajitas Pluma muy buena De pluma Una muy buena hembra La hembra no está Pimentada Está ya comiendo Su... Ya os digo Que comen la hembra ¿Vale? Yo voy a hacer por grupo Mira Para mí Una pareja De las mejores Que me gusta Este macho con esta hembra Y la amarilla Que ella va afuera Vamos a ponerlo por aquí Para que tengamos problemas Muy buena pareja Le ponemos los comederos ahí A la hembra Y a comer Y su bebedero automático Y lo veamos ¿Vale? Lo que es La pareja Es un vídeo largo Pero esto es Lo fundamental Que seamos pluma larga O pluma larga Que dice Pluma corta Con pluma corta El padre nos pone Un chirrino Un chirrino Un españolito ¿Vale? Venga Vamos a hacer Algunas por aquí Que me gusta Mirad De pluma larga Pluma corta Para que sepáis ¿Vale? Venga Vamos allá Vamos a echar Todas las hembra juntas Para allá Me gustan dos cuadrados Que nos están bañando Venga Vámonos Ahí Vamos a quitarle el bebedero Vuelvo a decir Que todavía no tengo Los paros De la Todavía No tengo Lo de Lo de los campeonatos ¿Eh? Que esto tengo que Ahí Que sacamos Más y más hembra Y este hay que dar Otra oportunidad Pues vienen desgastados ¿Vale? Vamos a empezar Macho Nevao Pluma larga ¿Vale? Si le echamos Una grande Grande Una intensidad Grande Grande Esos de banquista Hay que echarle Una de pluma Intermedia Todo esto Son intensas ¿Eh? Yo le voy a echar Con cabeza ¿Vale? Esta de aquí Me gusta Esa de sobre año Se me ha escapado Una Ahora la cogeré Con el vídeo Mira, allí está Vale Esta Vamos a echarla aquí Y la vemos Esta aquí Pluma muy cortita Mira que cabeza Tiene la hembra Mira Esto paro Con el cuerpo ¿Lo ven? Una intensa Con un nevadito Cabezado ¿Vale? Vamos a echar Este pepinazo De paro Es un paro Con la pluma Muy muy pegada Mucha cabeza Que es lo que estoy buscando ¿Vale? Una nevadura Muy muy escasada Muy escasada Muy buena Para coger aquella De ahí Vamos a buscarle ¿Qué le buscamos? Una intensa Le hace falta Una talla media En una talla grande ¿Vale? Por ejemplo Me gusta aquella Para meterle cuerpo Esa de ahí Grande Espérate Eso pues Es que no Ponerle dos Y ya está Estás ahí en duda Mira Madre mía ¿Lo ves? Mira Es más grande La hembra Que el macho Mira 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 Madre mía Con este macho Que es muy muy pegado De pluma ¿Lo ves? Muy muy pegado De pluma Muy pegado De pluma Muy pequeñito Pero mucha cabeza Hembra Más carga de pluma Con cabeza Después Ya está Después Dele llenamos Los blancos De esto No voy a hacer vídeo Muy largo Porque me queda Aquí hay un bombado De trabajo Si en tu caso Ves un clic Corta Otra ahí Me han escapado Por fin Señores Voy a coger Las palabras Que me están escapando Todas Muchísimas gracias Por estar ahí Y vamos a seguir Vamos a coger Las palabras Que las tengo sueltas Muchísimas gracias Cualquier duda Ponerlo en los comentarios Llamar por teléfono La tienda El canario Punto com Para lo que te haga Esparta Que estamos Para enseñarte A criar Cualquier gama Mirad Mirad Este es un macho Muy intenso Macho nevado Pero pegado De pulma Muy pequeñito Así que meterle Una Una más grandecita Esta es Medio martín Mirad Esta de aquí Esta intensa Esta de aquí Esta Es grande Aunque sea de sobre año Aunque sea de sobre año Pero ya de sobre año Son buenas madres Son buenos paros Ahí Por cierto Una cosa que no he dicho Intentar Paro nuevo Con para vía Intentarlo todo lo que podáis Todo lo que podáis Si podáis ¿Por qué? Porque esta tiene experiencia En sacar piscón Este es nuevo Y así se compensa Y los machos iguales Por ejemplo Mirad Mirad Este no Por ejemplo Estos son nuevos Vale No pasa nada Esto de aquí Nuevo y viejo Nuevo y viejo Intentarlo Si Pues si señores Me voy a buscar Los paros Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que os guste Y hasta otra Amigos Los canarios Hasta otra Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego